que la que miente acaban de llegar a casa papá y mira hoy estaba chequeando un montón de los comentarios y había un par de mal diciendo que yo no tengo ni idea de lo que estoy hablando mira 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 yo estoy escuchando reggae de este nene yo estoy escuchando reggae de teyeloman anora bailey pinchers half pint uh major mackerel uh kenma kenma bueno un montón porque era nene y mira yo era uno cuando escuchaba eso reggae ahora like i was walking down king street ala mira cuando yo escuchaba eso serio ese hacho me quiten esa mierda porque yo era un yo era bien joven para esos tiempos y es ahora los reggae del tiempo de mi pai y de mi mai si algún americano está mirando este vídeo él va a saber quién es me incluyó y esa cosa bueno la cosa es que el chamaco que puso que yo no sé de qué estoy hablando no es por nada no que ni mencionar nombre es que ya yo estoy viendo que hay una gente que seguían por lo que dicen otros no saben yo hablo cosas de que yo he pasado experiencia es más yo estoy seguro que ese chamaco que está diciendo que yo no sé lo que estoy hablando no saben ni el significado de reggae no saben ni cómo reggae en la real vida no era danza y rusa y era rusa en colcha mira lo voy a decir algo reggae para los tiempos en mi bio era canciones alabando al señor por eso yo digo la verdad merece es el señor ten piedad reggae en rusa en colcha era era más religiosa porque los rastas era una religión yo cuando tenía mi trenza yo no tenía mi trenza como estilo yo tenía mi trenza porque yo estaba en la religión esa después yo me salí de la religión porque yo me mueve para puerto rico y tú sabes que uno busca diferentes experiencias y después cheque el cristiano el cristiano y preferí esto porque las leyes de él de rasta un par de cosas que hacían no me gusta pero no está hablando de eso pero la cosa que ese chamaco que dio eso que loco papá y después está hablando de que esto es pop y que pero anyway ya que están diciendo que el reggae está muerto y que ahora es pop music dame tirar un pop ahí y no es por nada serio serio yo quiero que usted en los comentarios me digan si este reggaetón reggae en español o pop como dice el loco que dio ese comentario y él debe saber quién es porque del comentario así que me imagino que está mirando este vídeo también ahora dígame usted en el comentario si este pop o reggae así que me tiran el pop pa usted no oh here it is escucha en el pop check this alright pa lo que dicen que es pop escuche dice así si eres venador no seas pendejo con danita de aguas y ves un carro feo si eres odedor pide un deseo que no te manguen con foto ni video ese condón que usaste anoche tu guiar lo encontró en tu pantalón el filibron que fumaste anoche te dio una nota a ti bien cabrón porque aquí en el coto el pasto a levantar ese es el pato que fumo yo no sé no 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 ni Yo andaba, me metía en callón, mi policía con automático, también me imagino, dijo, corrí para atrás y, ay, qué cabrón, un malcabi del punto que a veces siguió, así que seguí corriendo y el malcabi grito, dijo, oye mentito, yo quiero fumar y enciéndelo, porque me quedo arriba hasta ese bando, todo el mundo quiere más fussy, no hay feeling, no quiere, so wake me up, before you go, cause I'm not planning, I'm smoking solo, wake me up, before you go, go, you don't want to diss me when I'm getting high, wake me up, before you go, go, cause I'm not planning, I'm smoking solo, wake me up, before you go, go, why, let's get wasted tonight, I wanna get high. Viste, ese es por, verdad, o reggae, díganme en los comentarios, y diga eso, y espero que el chamaco que dé ese comentario, esté viendo eso, porque quiero ahí lo que va a decir, así que y con eso, no, Fispe, oh, y yo no estoy ofendido, porque yo respeto la opinión de todo el mundo, pero la cosa es, que mi opinión, yo no la voy a cambiar, yo todavía pienso que el reggaetón no está muerto, papá, y a mí no me importa que diga, yo la estoy viviendo, you know, and with that, and we have.